¿Te gustaría saber qué es lo que yo hago antes, justo antes de pasar a hablar en público? Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a este podcast de hoy donde te voy a hablar qué tienes que hacer cinco minutos antes de pasar a dar una presentación en público para garantizar tu éxito. ¿Estás listo? Hace algunos días viví una experiencia donde al final, al final de esta gran experiencia en que yo participé junto con otro grupo de personas, nos pidieron a cada uno pasar al frente a dar unas palabras de agradecimiento por eso que habíamos vivido. Fue de imprevisto. Yo no esperaba que nos fueran a pedir eso. Entonces, ¿qué es lo que hice rápidamente? En mi mente empecé a estructurar las ideas. Son unas palabras de agradecimiento lo que nos pidieron y mucha gente podría decir, bueno, solamente es pararte, decir gracias de la manera en que tu corazón lo puede expresar. Algo totalmente improvisado. Pero recuerda que nunca recomiendo pararte a hablar totalmente improvisado. Siempre necesitas cierto tipo de preparación. Estructuré ideas que vinieron a mi mente. Definí un objetivo claro. El objetivo es agradecer. Pero no solamente tienes que agradecer. Ese agradecimiento debe de envolver un mensaje que tú vas a transmitir. Ese mensaje yo lo definí claramente en mi mente. Y bueno, yo escribí la semana pasada un artículo donde te explico detalladamente los pasos que seguí, pero te los voy a repasar así rápidamente. El primer paso es, define a quién agradeces. Entonces, en ese proceso que yo, cinco minutos antes de pasar en mi mente, me preparé, lo primero que hice fue, ¿a quién voy a agradecer? Voy a agradecer a Dios, a las personas que hicieron posible el evento, a las personas que estuvieron junto a mí, apoyándome a mis compañeros. Ah, ya lo tenía claro. Ok, a ellos voy a agradecer. El segundo paso es, ¿qué agradezco? Obviamente, lo que iba a agradecer fue esa experiencia tan maravillosa que había vivido. Pero, ¿qué palabras iba a utilizar para referirme a ella? Y el tercer paso fue definir de qué manera yo lo viví, de qué manera me voy a expresar. Voy a agradecer a estas personas. Voy a agradecer a Dios. ¿Qué agradezco? La experiencia. Y, en tercer lugar, ¿cómo la viví yo? Pues, para mí fue un cambio increíble. Fue una experiencia que ha transformado mi vida. O fue una experiencia que me hizo ver las cosas desde otro punto de vista, quitarme la venda de los ojos. Te das cuenta que ya es un agradecimiento mucho más completo en el que, además, yo permito que las personas conozcan la manera en que yo, internamente, viví esa experiencia. Ya que tenía bien definido eso, simplemente utilicé algunos otros consejos que también en el artículo te comparto. Uno de ellos es, nunca termines con la palabra gracias. Eso es algo ya muy conocido en el arte de la oratoria, que no debemos terminar con la palabra gracias. Siempre debemos dejar un mensaje al final, en nuestras últimas palabras. Y, aun cuando este no es, aun cuando este es un mensaje de agradecimiento, no te recomiendo terminar con la palabra gracias. Mejor, agradece. Yo agradezco, tal como te lo acabo de decir. Y, al final, termina con una frase inspiradora, algo que te haya quedado, algo que quieras compartir. Ahora, ya tenía yo claro lo que iba a decir. Todavía me faltaban algunos minutos. Estaba yo muy nervioso, porque es inevitable que te sigas poniendo nervioso, a pesar de haber pasado al frente ya tantas veces, a pesar de vivir ya tantas experiencias hablando en público. Entonces, empecé a respirar, hacer ejercicios y apliqué una técnica que hace también dos semanas te compartí en un artículo, que es la técnica del limón. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en que tú te relajes por un momento, cierres tus ojos, respires y te imaginas que hay un limón enfrente de ti. Tomas el limón, lo partes por mitad. Es un limón muy verde, jugoso, muy antojable. Percibes ese aroma del limón, lo acercas a tu boca, lo puedes ver lleno de jugo, que casi está empezando a escurrir ese jugo de limón. Inclinas tu cabeza hacia atrás, lo pones sobre tu boca y lo exprimes. Entonces, ese jugo de limón empieza a entrar a tu boca, hace contacto con tu lengua y en ese momento te hace hacer un gesto con tu cara, porque es agrio, porque sientes ese sabor agrio del limón. ¿Qué pasa? Tú, al hacer este ejercicio, no estás viviendo la experiencia de colocar jugo de limón en tu boca, pero al imaginarlo, tu mente percibe que es una experiencia real, provoca que tu boca genere más saliva. ¿Y en qué te va a ayudar que generes más saliva? Este es un ejercicio que se ha comprobado, que te ayuda en momentos en que necesites tranquilidad, relajación o mucha concentración y enfoque. ¿Por qué? Ahí en el artículo te lo explico. Cuando estás ante una situación de mucha tensión o de mucho estrés o de mucha ansiedad, tu boca se reseca como complemento a todas esas reacciones que tu cuerpo experimenta. Cuando tú haces este ejercicio, haces que tu boca genere saliva, tu cuerpo ya se confunde y dice, ah, caray, creo que no es una situación de tanto estrés o de tanta tensión como yo creía. Entonces, eso de cierta manera te ayuda a contrarrestar todas esas reacciones de tu cuerpo, a estar más tranquilo y tener más concentración. Una vez que terminé con el ejercicio de limón, ¿qué es lo que hice? Bueno, seguí relajándome, soltando mi cuerpo, haciendo ejercicios de hombros y de brazos, así de esta manera. Los alternaba uno a la vez. Todos los demás ejercicios que ya he compartido contigo para controlar los nervios. También la respiración profunda y todo esto en complemento me ayudó muchísimo a que cuando llegó el momento de que ya pasé al frente, ya estaba mucho más tranquilo. Recuerdo que los últimos segundos, ya cuando iba caminando hacia el frente, lo único que hice fue repasar la primera frase. La primera frase con la que vas a empezar es vital. Yo la repasé, la repasé para que no se me fuera a olvidar, para poder concentrarme, para poder empezar a hablar con energía, con entusiasmo, con fuerza. Cuando estás nervioso es cuando más fuerza le tienes que poner a tus palabras. No se te debe de notar, debes de fingir que estás tranquilo. Fingir que tienes esa gran seguridad hasta que la empiezas a sentir. Y eso fue lo que yo hice. Me dio muy buenos resultados. Y te recomiendo que si te piden improvisar, pasar a dar unas palabras de agradecimiento o simplemente vas a presentar algo ya preparado, pero de todas maneras estás nervioso cuando ya faltan cinco minutos para pasar a dar tu presentación. Aplica estos pasos que acabo de compartir contigo y cuéntame después en este video en los comentarios qué resultados has obtenido o cómo te sentiste al aplicar estos pasos. Muchas gracias por ver este video. Espero que te sea de mucha utilidad esto que acabo de compartir contigo. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Víctor Toscano. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y te veo la siguiente semana en mi próximo podcast. ¡Gracias!